El 26 de septiembre no se olvido, es de luchar como activo. El 26 de septiembre no se olvido, es de luchar como activo. El 26 de septiembre no se olvido, es de luchar como activo. El 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, justicia. Así que quiero decirles que debemos de caminar juntos para llegar a la verdad. Nosotros los padres de familia queremos decirles que no nos vamos a rendir. Hola, bienvenidos a Periodistas de a Pie, lo ve usted por Rompeviento TV, televisión por internet. Son cuatro años, con respuestas a medias, sin conocer la verdad. Cuatro años de impunidad. Hablamos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Tres jóvenes más fueron asesinados en esa jornada sangrienta. Es uno de los acontecimientos que más calan en la de por sí larga y grave historia de abusos y violaciones a derechos humanos en México. Es un hecho, uno de los que marcan al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que termina dentro de unas cuantas semanas. Cuatro años después, ¿cuáles son las huellas que permanecen? Mónica González y Fernando Santillán, de la Red de Periodistas de a Pie, nos cuentan. Cometió con estrecha relación o en estrecha vinculación con lo que el tipo penal señala en la ley. Por eso decimos que estamos frente a desaparición forzada. Nosotros la vez pasada habíamos formulado al ilustre Estado de México 112 preguntas. Tienen que darnos respuesta a cada una de ellas. Y acabamos de aprobar el día de ayer 35 más. ¿Por qué hubo reuniones en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, es decir, del C4, en la tarde del 26 de septiembre? Es decir, poco antes de que ocurrieran todos esos hechos de violencia ciega que se desataron ese mismo día por la noche. ¿Por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre de 2014? Respecto a la investigación de tortura y malos tratos alegados por personas detenidas, el GIEI documentó 17 casos y recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se refirió a fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura en 34 de 51 casos que analizó. Cuatro años y no sabemos absolutamente nada todavía. Es poco lo que se ha investigado, a pesar que también ustedes han puesto mano dura, han estado ahí pendientes de las investigaciones, pero aún así nos falta mucho para llegar al paradero, a la verdad, que es solamente lo que nosotros queremos, llegar a la verdad, conocer el paradero de nuestros 43 muchachos. Los 43 estudiantes desaparecidos por la policía y entregados a un grupo criminal en Guerrero eran jóvenes indígenas de comunidades pobres que se preparaban para ser maestros rurales. Es una de las pocas alternativas de empleo en lugares como Guerrero donde la violencia se ceba en los más vulnerables. La búsqueda de los normalistas renovó a otros movimientos de familiares que tenían varios años en el mismo camino, el de cumplir las tareas que el Estado no quiere hacer. Ayotzinapa se convirtió en un símbolo del México de esta década, el que está en guerra y se resume en una sola palabra, impunidad. Es una vieja conocida. Hace 50 años, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cientos de estudiantes fueron masacrados por el ejército. Fue un golpe de autoridad que nació de la paranoica mente de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente convencido del acecho de un complot comunista. ¿Qué une Ayotzinapa con Tlatelolco? Jacinto Rodríguez Murguía es periodista. Desde hace 15 años se estudia los documentos desclasificados del Archivo General de la Nación y con eso, en tres libros, ha reconstruido parte de la historia no oficial del movimiento estudiantil de 1968. El más reciente se llama La conspiración. Ya está disponible en Internet y en sus páginas hay datos reveladores. Por ejemplo, ¿sabía usted que en 1968 existió un personaje que podríamos llamar el Goebbels mexicano? Pues sí. Fue quien elaboró el discurso oficial para justificar la masacre de Tlatelolco. Entrevistamos a Jacinto Rodríguez Murguía. Vea usted. El impacto que tiene el 68 en la vida del país no es solo un inicio de un conflicto casi callejero y una masacre. Tiene muchos más personajes, muchos más elementos de análisis que nos van a desubicar un poco porque tenemos un poco la comodidad de una historia lineal. El presidente de la república manda matar un presidente duro, grotesco, rudo, manda matar estudiantes. Y lo asumimos como una historia casi única. Hay un personaje nuevo que es un pensador mexicano, un filósofo, Emilio Uranga, que va a ser clave en el diseño de una propaganda tipo Goebbels. O sea, el formato de la propaganda al más alto nivel ocurrió en México. Hay los elementos, las formas, dónde lo publicaban y cómo se fue conduciendo y construyendo socialmente una idea de que había un enemigo, que eran los comunistas, en este caso los estudiantes. Eso va a pesar muchísimo al paso del tiempo. Tiene un valor en cuanto a la no superación de ciertos traumas como es el 68. ¿Qué ocurre? Que no enfrentamos esos problemas como grupos y como sociedad. No nos ponemos de frente a esos momentos y los dialogamos y los discutimos y tomamos decisiones. No se ha pedido perdón por el 68. Y no lo tiene que hacer el próximo gobierno, tendría que hacerlo el actual. Tendríamos que enfrentar y asumir en qué nos equivocamos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos para después poder enfrentar los que siguen, entre ellos Ayotzinapa. Pero Ayotzinapa está blindado por una desmemoria del 68. Me parece que lo que viene en cuanto a Comisión de la Verdad de Ayotzinapa está muy bien, pero seguimos escondiendo el pasado. Lo que pasa en el archivo hoy es parte de eso. Me parece que no sirve mucho crear comisiones de la verdad, como la de Ayotzinapa y otros asuntos muy importantes del país, si en la práctica se cierran otra vez los archivos a investigadores. O sea, ¿cuál es el avance? ¿Avanzamos en un caso muy presente y escondemos los otros? Eso es parte de este sistema de pensamiento, de acciones, de actitudes, de formas, de inercias, de cultura que tenemos que ir superando. El pasado 25 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorizó la primera reparación colectiva a las víctimas de la represión de 1968. Fue un intento de saldar las históricas demandas de verdad, memoria y justicia con dos iniciativas. El archivo de documentos digitales llamado Colección M68 y Tlatelolco 68-18, Monumento a la Ausencia. Hasta aquí llegan las autoridades y los medios, los académicos, la gente de a pie. Escuche lo que dice Jacinto Rodríguez. 50 años después hay muchas cosas que tuviera que preguntarnos. Una, ¿hemos enfrentado al 68? ¿Cuál fue el papel de la sociedad, de los medios de comunicación? Carl Gustav Jung hace una reflexión posterior, inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, las corresponsabilidades de todos. Para que funcionara un sistema como el nacionalsocialista y personajes como Goebbels y otros tanto, tenía que haber una sociedad dispuesta y disponible para que eso funcionara tal cual. Creo que el 68 es similar. Para que funcionara todo este esquema y este modelo de operación del sistema, requería de una sociedad que estuviera, si no totalmente de acuerdo, si con cierta disponibilidad a que así ocurriera. Y por eso también nos implica como sociedad. No somos ajenos a lo que pasó. Si hay una cierta corresponsabilidad, que si no la enfrentamos vamos a seguirle dando la espalda a los otros conflictos. La petición de perdón no nada más es un acto público, no nada más es un acto que queda guardado en la historia. Tiene un efecto en la conciencia social. Es asumir cuando uno se equivoca de algo y pide perdón. Y creo que eso es un paso más que necesario para que también los otros grupos sociales, particularmente medios de comunicación, por ejemplo, creo que ellos también tendrían que pasar por un proceso interno de reflexión y reconocer cuál fue su papel en el 68. El registro que se hizo de lo que pasó en el 68 y el conocimiento que tenían los intelectuales. Muchos de ellos sabían qué pasaba. Eran sus pares los que estaban operando. Eran muchos filósofos o personajes de altísimo nivel de inteligencia operando del lado del poder. Todo eso cuenta porque al final fuimos escondiendo la basura. Tendríamos que sacarla. Tendríamos que exponerla y reconocer qué es lo que pasó. Se cumplen 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Un acontecimiento trágico que, a pesar de lo doloroso que fue en su momento, definió la historia de este país. Pero esa lección pareció perderse. Los desaparecidos y víctimas por la guerra sucia de los años 70 y 80 se extraviaron en el Océano de Reclamos y Sangre que empezaron en 2006. En diciembre de ese año, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el nombre del inquilino de la Residencia Oficial de los Pinos esos años, declaró la guerra al tráfico de drogas. Fue una ocurrencia, un intento de justificar su controvertida e ilegal, dicen millones de personas, designación presidencial. Lo que sigue ya se conoce. Cientos de miles de personas asesinadas. Miles desaparecidas. Cientos de miles desplazadas. Se lo digo así porque nadie hasta ahora conoce los números reales. Hace poco, el 14 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se acercó al dolor, la profunda herida de la tragedia. Vea usted. Y como parte de este recuento que es México 2018, una primicia. Didiet Carrión, reportera, editora en pie de página e integrante de la red de periodistas de a pie, publica su libro La Fosa de Agua. Es una investigación de siete años según una serie de desapariciones de mujeres y feminicidios en la Ciudad de México y los municipios conurbados. Se llama La Fosa de Agua porque algunas de las víctimas aparecieron en canales de aguas negras, asesinadas casi de la misma forma. Desaparecieron en los mismos rumbos. Son datos que en muchos países hubieran sido suficientes para atrapar a los homicidas, pero no en este México de 2018. Vea. A mí me pareció increíble que haya habido 40 cuerpos encontrados en seis meses en el río de los remedios y que hasta la fecha no tengamos claridad de cuánto se encontraron. Que en una sola calle se roben a tres personas y en otra calle se roben a una niña de 11 meses y en esa misma calle desaparezca otra persona y no haya cámaras. Que sí hay datos y que no se les dé seguimiento y entonces a la primera de cambio agarren a la persona que es como súper obvia, pero que destruyan las investigaciones por corrupción, por flojera, por dejadez. Que se criminalice siempre a la víctima al final, que siempre quede en duda si era buena o no buena persona. Es una historia que contiene muchas historias. Se va dando seguimiento a un caso que en su momento fue muy famoso, que es la detención de un militar que en ese momento estaba en activo y una banda de menores de edad a los que acusan de ser feminicidas seriales. Conforme se van haciendo las investigaciones, surgen evidencias de otros crímenes que requerirían como más infraestructura. O sea, que no se puede atribuir nada más a una banda de chavos que se ponen locos, sino que habla de otra cosa. En el Estado de México no es nada más el crimen organizado. Hay otras cosas que también tienen que ver con una violencia de género como sistémica, que puede estar incluida la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, en fin, y la violencia de oportunidad. Pero los casos que yo atraigo, si bien no lo puedo comprobar ni decir 100%, están metidos en un horizonte geográfico y temporal. Del 2011 al 2014, y en todos hay al menos alguna cosa que permite suponer crimen organizado. La violencia contra adolescentes, tanto mujeres como hombres, y su incorporación al crimen organizado, no se puede combatir eso si no pasa por la reconstrucción del tejido social. O sea, eso es imposible. Muchas de las adolescentes que fueron víctimas, que se encuentran desaparecidas o que fueron halladas sin vida, o sea, muchas están en una situación vulnerable, tanto por su situación económica o la situación económica de sus familias por donde vivían, pero también los agresores. De alguna manera estuvieron vulnerables a una vida en donde lo único que hay como posibilidades es la violencia, la necesidad de tener poder para dejar de ser violentado, en fin, ¿no? O sea, sin decir esto que nada más que, bueno, pobrecitos, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de crímenes muy graves, muy sádicos. Entonces, eso por un lado, la reconstrucción del tejido social, los derechos humanos y la verdadera, una verdadera procuración de justicia, una investigación profunda y honrada, o sea, no pueden ir desfasados. En Piedepágina también contamos historias de los procesos de paz en otros países. Y un ejemplo es la serie de radio Testigos de la Guerra, realizada por nuestra compañera Jimena Natera y Lorena Vega, directora de Radio Nacional de Colombia. Cuenta cómo se buscó justicia después de las masacres cometidas en Centroamérica durante los años de dictaduras militares y guerra sucia. Son ejemplos de los que México puede aprender mientras hace su propio proceso de pacificación. Los dejo con eso. Nos vemos pronto. En la pared de la casa hay una foto familiar, que es donde está mi papá grabándose de bombero. Es conforme fue pasando un poco más el tiempo. Entonces ya mi mamá fue la que me empezó a decir, mira, es que tu papá, él era bombero, ya lo secuestraron. Entonces ahí es donde empiezo a notar la ausencia de mi papá. No solo voy a entenderlo, sino que me empiezo a reprochar del por qué me pasó a mí. ¿Por qué me quitan a mí y a mi papá? ¿Por qué no fue alguien más?